En México está por demás decir que existe una rivalidad entre dos de las televisoras nacionales con señal abierta, esto, en gran medida se debe a la competencia generada al paso de los años entre Televisa y Televisión Azteca. Esto ha desencadenado polémicas rivalidades en algunos programas como los shows matutinos entre hoy y venga la alegría que han servido para medir el rating, la popularidad e inclusive, los salarios que reciben sus conductores. Hace unos días, el portal Chacaleo, reveló en uno de sus vídeos los salarios de dos de las conductoras más famosas de estos programas, Galilea Montijo de Hoy Ingrid coronado por parte de venga la alegría. Chacaleo expuso que la expareja de Cuauhtémoc Blanco percibe 62.000 dólares mensuales, en otras palabras, poco más de millón y medio de pesos por conducir la emisión. Por el lado rival, la presentadora más popular de venga la alegría no se queda tan atrás en cuanto a un buen salario se refiere pues recibe 31.000 dólares, es decir, poco más de 600.000 pesos al mes. Chacaleo ha sido objeto de polémica entre algunos miembros de Televisa al revelar sus salarios, por ejemplo, hace un par de meses el portal reveló que la carismática Andrea Legarreta gana alrededor de 43.500 dólares, es decir, gana poco más 850.000 pesos al mes. Hasta el momento ni Montijo ni Coronado han hecho alguna mención sobre estas revelaciones.